Todavía con algunos daños en su infraestructura, entre ellos el estacionamiento, el paraje turístico de la cola de caballo en el municipio de Santiago, fue reabierto al público tras permanecer cerrado por una semana tras el paso de la tormenta Ingrid en la entidad. Los pocos paseantes que acudieron este martes a la zona turística tuvieron que sortear los trabajos de limpieza que se realizan sobre el andador para acceder a la cascada. En el área de estacionamiento se pueden observar aún los daños que afectaron casi la totalidad de los cajones y el acceso al parque ecológico. En el resto del paseo, zonas de bancas, asadores y puentes permanecen cerrados al público. Sin embargo, los asistentes al paseo disfrutaron de la gran caída de agua que presenta la cascada, en donde la corriente se llevó parte del barandal del puente ubicado en la parte baja, mismo que está restringido para el paso de personas. La Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León informó que se decidió abrir el paraje luego de que se habilitó la mayor parte del área. Con información e imágenes de Alberto Rodríguez, el Norte.com.